Hola, me llamo Karen, soy estudiante de intercambio de la Universidad César Vallejo. Estoy cursando un semestre aquí en la Universidad Unidad Agustiniana. Y si quieren conocer Perú a través de mí, pueden buscarme. Y si me ven, saluden, porque no voy a decirles que no. Así que sería genial poder conocer muchos más amigos y además si son de la universidad. Me he sentido muy lindo porque el primer día que tuve clases, todos se presentan como es típico. Pero justamente cuando me tocaba presentar, me preguntaba, porque la mayoría de profesores creo que se conocen, y me preguntaban, ¿a ti no te he visto? Y yo, sí, soy alumna de intercambio. Y todos como que sí, yo digo, sí, soy de intercambio. Me preguntaban de qué universidad venía, yo dije, de la César Vallejo. Me decían, y entonces yo le dije, sí, se puede hacer intercambio. Tú puedes ir a Perú y como yo también estoy haciendo viniendo a Colombia. Entonces me decían, sí, qué chévere. Entonces yo, sí, tienen que conocer y visitar. Y siempre preguntan mucho de Perú. Yo le digo, sí, me preguntan Cusco, que es la principal maravilla que tenemos. Entonces le preguntan mucho de Cusco. Le digo que sí, que es muy bonito, que tienen que visitar. Es igual como que ellos también me dicen acá, tienes que visitar la Medellín, Cartagena. Yo le digo, sí, voy a tratar de dar mi horario para así poder visitar. Estoy llevando tres cursos que son de décimo, pero en realidad yo he estado en octavo semestre. Pero esos tres cursos son muy exigentes. Pero por una parte es como que también, como que dijo, no, son muy fuertes. Pero digo, es verdad, esa es la experiencia y tengo que aprovecharlo. Bueno, estoy llevando también un curso que es de taller de reservas, que estoy llevando lo que es el programa de Sabre, que es acerca de lo que trabajan las aerolíneas. En mi universidad no dictamos ese curso, lo estoy aprovechando en llevar acá. Y entonces sería genial para mí porque me va a servir mucho, ¿no? Porque en el ámbito laboral, si quisiera trabajar en una agencia de viajes, me va a servir mucho porque eso es lo que la mayoría de las agencias trabajan con lo que es el Sabre. ¿Te gusta nuestro campus? ¿Te sorprendió de pronto cuando llegaste a él? Sí, me sorprendió mucho porque es muy grande, muy, muy, muy grande y muy, muy lindas sus áreas. Todo lo que es la biblioteca, yo visité lo que es la biblioteca. También la oficina donde están los cómputos. Sí, en esa parte sí, muy, muy bonita. En serio, me gusta mucho. ¿Por qué le recomendarías a un estudiante que está en este momento en Perú, quizá la misma César Vallejo, o que inclusive están acá queriendo hacer intercambio? ¿Tú por qué le aconsejarías aprovechar este tipo de oportunidades que tú estás viviendo? Que sería genial que lo aprovecharan porque hacer intercambio es como, es verdad, viajar a otro país es algo, una experiencia única, nueva, porque conoces otro, es otro, es otro, es como que te ofreceras a otro mundo porque es muy diferente a como que tú estás acostumbrada a ver, ¿no? Son muchas experiencias, conoces amigos, tus amigos de sus amigos, los conoces, y es como que es una experiencia única y bueno, hasta el momento donde estoy viviendo hasta ahora son recuerdos y momentos bonitos que estoy hasta ahorita atesorando y es muy bonito. Mis clases terminan el 31 de mayo, pero yo me quedo hasta el 21 de junio. Quiero visitar un poco más lo que es Colombia y con muchas expectativas, más que todo a tratar de aprobar todos los cursos, ¿no? Que es lo importante y vivir a máximo también todos estos días y aprovechar de las enseñanzas que me han dado profesora porque en serio es muy, muy lindo, en serio me gusta mucho prestar la atención de ellos, me gusta porque hablan mucho de sus experiencias y lo cuentan, es como que son experiencias que también en un momento nos va a tocar vivir a nosotros y entonces es algo, es algo bonito y algo para mí mágico. ¡Gracias! ¡Gracias!